Un abrazo emotivo, un abrazo que tanto esperaban, así se dio el reencuentro entre la joven y su padre. Ella fue secuestrada el sábado 15 de abril, cuando cogió una carrera de un taxi en la avenida Francisco Orellana, norte de Guayaquil. La víctima narra que vivió momentos aterradores. Es que es una situación que no se lo puede decir, es horrible, me tenían amarrada, me tenían vendada, no sabía dónde estaba. Todos los días estuve en un sitio que no estaba en unas condiciones aptas, me tenían vendada los ojos, no sabía si era de noche, era de día, estaban dos personas todo el tiempo ahí conmigo. La joven de 29 años que llegó a Guayaquil de Cibarra había pedido un taxi por medio de una aplicación, aplicación que debería ser segura, pero el taxista con otros sujetos se la llevaron a una vivienda y ahí la mantenían en cautiverio. Exigían 30 mil dólares para dejarla en libertad. Ella agradece el trabajo de la UNASE por rescatarla. Sí, porque gracias a ellos estoy ahora nuevamente con mi familia. Yo pensé que me iban a matar porque me halaron, me sacaron de la vivienda y me tenían con una pistola. La UNASE coordinó acciones, logró el rescate y detuvieron a los indios que mantuvieron a la joven secuestrada. Coordinamos con la familia a la cual les había estado llegando unas llamadas y mensajes de carácter extorsivo en la cual exigían 30 mil dólares para liberar y no atentar contra la vida de dicha joven. En uno de los sectores de la ciudad procede a la aprehensión de cuatro ciudadanos, uno de origen dominicano, que tenían relación directa con esta extorsión. La joven regresó con su familia. Ellos no entregaron los 30 mil dólares que exigía la banda. Mariela mencionó que los tres días que estuvo secuestrada fácilmente no los olvidará.